¡Súperme! ¡Me acendé! ¡Conmigo! ¡Alto, alto, interví! ¡Súperme! ¡Eh, ayúdame! En tu amistad demuestro toda mi fe ¡Eh, ayúdame! Y prenderme la mano de un hermano ¡Eh, ayúdame! En tu amistad demuestro toda mi fe ¡Eh, ayúdame! Y prenderme la mano de un hermano ¡Santiva chica, niña chica! ¡Santiva chica, niña bonita! 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 ¡Puente! ¡Esta noche hay una fiesta! ¡Vamos todos allá! ¡Fiesta! ¡La noche acabará! ¡El día llegará! ¡La encuentra me Methodera... ¡Fiesta! Fiesta, en esta noche hay una fiesta, hay música en esto, fiesta, ahí voy a contar amigos de verdad, queriendo y a pasarlo en la fiesta. Saca el whisky cherry para el personal y vamos a hacer un buen teque, que va a ser casete para poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky cherry para el personal y vamos a hacer un buen teque, que va a ser casete para poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky cherry para el personal y vamos a hacer un buen teque, que va a ser casete para poder bailar, como en una discoteca.